¡Hola los farmers! Hoy te traigo un producto que hidrata la piel durante 48 horas. ¿Quieres conocerlo? ¡Comenzamos! Si tienes la piel mixta, esta es tu crema. Vichy Aqualia Thermal Crema Gel Hidratante. Está diseñada para reforzar la hidratación de la piel, manteniendo su estado durante más tiempo, evitando así la aparición de resequedad. Gracias a su fórmula con agua termal, calma la piel a la misma vez que cierra los porros. Contiene un 97% de ingredientes de origen natural, como el ácido hialurónico, agua mineralizante de Vichy fortificante y el azúcar vegetal manosa. La piel se refresca al instante, se siente reforzada e hidratada durante 48 horas y está como reforzada incluso en variaciones climáticas, estrés o contaminación. Viene en un formato de 50 ml y se puede aplicar tanto por la mañana como por la noche. Su fórmula te aseguro que va a conseguir que tengas la piel más hidratada que nunca. Así que si quieres hacerte con ella, te la dejamos aquí abajo en la cajita de descripción. Y si quieres descubrir más productos como este, solamente tienes que adentrarte en 3substores.pharma.com Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartidlo y suscribíos al canal. Adiós.